Quienes en su niñez no armaron los famosos bloques armables, sin embargo para estos cuatro niños el jugar con legos se convirtió en poder participar en uno de los campeonatos más importantes del mundo. Pero conozcamos a estos cuatro artistas que nos van a representar en un campeonato internacional de robótica, comencemos con ¿cuál es tu nombre? Lucas, Lucas ¿qué tal? ¿estás emocionado? Sí, muy emocionado, nos vamos creo el martes, nos vamos. ¿Tu nombre? Manrique Manrique, ¿cuál es tu habilidad? ¿sientes en cuál de los temas estos tienes más habilidad? Sí, creo que en el armado, que es lo que a mí más me gusta. ¿Tu nombre? Antonio Antonio, contame, ¿qué es lo que más has armado que te ha quedado más chuzo? Digamos que yo diría que sería esta parte, que yo diría son estas partes. Hicimos colaboración todo el equipo. ¿Tu nombre? Nicolás Nicolás, ¿te sientes emocionado de decir yo voy a representar a mi país? Sí, mucho. Pero, ¿cómo lograron llegar estos cuatro niños de edades de 10 y 11 años a este campeonato? En Costa Rica existe un evento que llamamos First Lego League. Este evento es un evento que viene auspiciado por una empresa mundial llamada First en Estados Unidos, la cual tuvo una gran inquietud con respecto al tema de cómo darle un uso diferente a los bloques de armado. En este caso, tal vez el Lego más, digamos, como la marca más famosa, decidieron hacer una alianza y entonces empezar a fomentar una serie de campeonatos o torneos en los cuales les planteaban diferentes desafíos para chicos de escuela o colegio con el fin de que ellos pudieran darle solución. Lo que no se esperaban desde el 89 de que se fundó First era que esto iba a tener un auge realmente importante. La competencia a nivel internacional es algo espectacular. El proyecto que van a presentar incluye elementos de arte costarricense. Antonio, explícame cómo funciona. Ok, sería este motor que está aquí es el que va a mover esta placa que lo ven en pantalla y esta parte, estos colorcitos que ven aquí son los que se están mostrando en este iPad y suena música desde el iPad. En este caso el desafío se llama Masterpiece, Masterpiece u obra maestra que lo que trata es de enfocarse en una de las áreas del Steam, en este caso el arte. El punto tal vez en el que más destacaron y creo que fue el reconocimiento donde le dieron los jueces, se debe a que ellos no olvidaron el componente del arte costarricense, pero ellos se enfocaron a que Costa Rica tiene su propia identidad artística, entonces incorporar por ejemplo la mascarada, pensar en la carreta, entonces todos esos elementos cuando los incorporaron en la maqueta fueron un punto muy importante. El campeonato se realizará en Houston, Estados Unidos y participarán 17 países, entre ellos Brasil, Japón, China, Egipto y Noruega. ¿Cómo aprendiste tanto? Dino es que yo armo el ego desde pequeño, entonces tengo bastante experiencia. En tu lado, ¿qué es lo más chiva que has armado? Yo hice una parte del museo, pero no sé, luego lo juntamos ahí, el museo es lo que está a la esquina por allá. Contame, ¿en tu casa tenés varios de estos legos? Tengo cuatro cajas de legos. ¿Te encanta? Desde que mi primo me contagió los legos. Toda la maqueta está planteada para llegar allá, básicamente ahora a convencer a los jueces de que nosotros tenemos que estar en el top, que realmente el desafío como tal va a ser que la maqueta logre llegar íntegra, sin incólume, a Houston, para que ellos puedan hacer un montaje rápido. Competirán contra más de 200 proyectos y el evento se realizará del 16 al 20 de abril. ¡Nos vemos la próxima semana en Houston!